Vamos a vivir varias aventuras con un capo. ¡Joel! ¡Qué grande, Joel! ¿Estamos muy bien? Un paso en paso acá, boludo, y te partí los huevos. ¿Ves lo que te caes? ¡No! ¡No, no, no, no! ¿Vos me estás jodiendo, boludo? ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Despacio! ¡Ven parte nomás! Aventura Extrema TV. Este sábado a las 14 por Unicanal.